Ahora, otra cosa que está bastante mal es la situación con American Airlines porque continuó todavía hoy con las cancelaciones. Hasta el momento, uno de cada cinco vuelos ha corrido con esta mala suerte, creando caos en varios aeropuertos. La explicación de la aerolínea fue que es un efecto dominó que comenzó en Dallas, donde debido a los fuertes vientos, muchos vuelos no pudieron despegar y a esto se le sumó la escasez de personal. Pero definitivamente que hay mucha gente sufriendo todos los problemas por la falta de personal en American Airlines. Carlos Adián sufrió de eso. Sabrina Escobar y Carlos Adián llegaban a las ocho de la mañana y cambiaban llegando a las diez de la noche ayer. Con el respeto de American Airlines terminamos cambiando de aerolínea, pero aquí estamos en Xochimilco para toda la gente bonita llevarle un bonito show. Ojalá se pueda resolver eso porque los vuelos cancelados y atrasados es un caos horrible en el aeropuerto. Gracias por ver el video.